hola a ver los voy a acomodar ahí ellos bien cómo están buenos días bonito lunes el día de hoy vamos a tener un instagram muy especial ya se los venía anunciando y es que vamos a platicar justamente chacho rubén luis mario moni vamos a estar platicando sobre todo con chacho de lo que va a suceder con la temporada de fórmula 1 que todos tenemos por supuesto nuestras dudas de qué va a suceder vamos a platicar de la muerte de stearling moss el campeón sin corona a los 90 años lo anunciaban justamente así que vamos a esperar a que todos ustedes se conecten y esperando a que mi querido chacho vamos a ver si ya está aquí mi querido chacho entre vamos a ver todavía no bueno mientras los voy saludando hola carlos mora mendoza a gustav vea cómo están cómo fue su fin de semana hicieron algo diferente en esta cuarentena mi querido toshi hi to japan aquí vamos a estar platicando entonces en las noticias también para agenda fox sports justamente de todo lo que ha sucedido con la uefa las decisiones que están tomando y los calendarios por supuesto no confirmados pero de las fechas que se podrían estar dando en agosto tanto para la champions como para la europa que se pudieran estar jugando en agosto regresar el fútbol en julio obviamente con todas las medidas de precaución así que eso es lo que estaremos platicando también qué va a pasar con la temporada fórmula 1 cuáles son los pilotos justamente que acaban contrato en esta temporada porque son bastantes uno de ellos sería sebastián fetel con ferrari así que se abriría un panorama para ferrari y para un asiento de los más legendarios de los más queridos que hay por supuesto en la parrilla de la fórmula 1 saludos hasta españa quieres que diga tu nombre franco ahí está hola pero buen día vamos a ver quién de mis compañeros ando por ahí para que entren con nosotros vamos a ver la huera que hay buenos días hola huerita cómo estás oye veo veo que eres súper o sea tienes una cantidad tremenda de fanáticos saludos mándame un beso cásate conmigo buenos días todo si ya habla español este algún irlandés ya habla español nos manda saludos desde españa samora diga amigo desde japón amigo japonés así que le mandamos un gran hi hi toshi ya que querían que habláramos en inglés o sea en irlandés en escocés saludos a fin valor no sé quién es al fin valor o sea vaya cómo estás huerita estoy muy bien qué tal tu fin de semana mi fin de semana algo diferente este al pasado por ejemplo sí tuve una reflexión que compartí contigo que casi lloro por vía whatsapp sí me lo voy a contar estuvimos por vía whatsapp reflexionando en domingo de reflexión no domingo de reflexión es duro es duro ideas proyectos fue duro fue duro feelings oye por cierto el tu secreto del viernes fue muy bueno mi secreto el viernes la gente sí se quedó como clavada como que luz mario justamente seminario si me gustaba mucho sabes y participaba en retiros y pero esa es otra historia caí en el pecado en el pecado oye acá nos escribe félix orea yo me conformo con el fifa de la liga y mexicana supongo oye que a ver yo sé que quizá a mí no me agrada del todo no soy tan fanático divertido estuvo o sea una gran cantidad de goles no quién no sé quién puso el comentario pero excelente comentario porque eso sí hiciste diferente al fin pasado por ejemplo ver la liga mx que ya comenzó y si es una cuestión de entretenimiento absoluto creo que llama mucho la atención el poder ver a algunos de sus futbolistas favoritos no estar jugando y estar con los comentarios identificarte un poquito los tienes más cerca yo me identifiqué con juan pablo bigón carajo qué forma de celebrar o sea eso es llevar la pasión los pumas ese ese auri azul en el corazón güera en un partido que fue complicado la primera y jornada totalmente sí acuerda te acuerdas cuando hacíamos en agenda fox sports lo bueno alguna vez lo hicimos con joshua nuestro compañero lo bueno lo malo y lo ridículo oye cruz azul o sea cruz azul lo malo no sé qué pasó apagaron apagaron la consola o qué diablo se estaba pasando ahí perdió frente a puebla en la liga mx y en la iliga o sea ahí sí se repitió y también digo no quiero ser como pero ganó atlas señores ganó ganó el atlas 4 1 buen resultado las chivas empataron a 5 con el equipo de de juárez nuestros pumas ganaron y creo que creo que los tigres creo que los tigres están jugando super nintendo de plano de plano sí tal cual honguito honguito oye en este festejo de bigón se hizo tan viral que de hecho goyo y los pumas ya hicieron una convocatoria así que si quieres mandar tu vídeo yo porque la verdad no me salió el mensaje dije que está saliendo horrible entonces no lo voy a mandar pero si a ti te sale lo puedes mandar y estarán regalando consolas o crédito por ejemplo en el fifa y demás ah súper bien sí sí porque porque en el fifa hay que meterle una buena lana o sea para la gente que le juega al fifa hay que meterle y coins qué equipos son nuestros favoritos dice acá pumas pumas me gustó acá les gustó toluca porque toluca fue el equipo que goleó 4 0 0 no te metas con mis tigres y dónde dice eso ok es que se van muy rápido dónde está mi amigo rubén ahorita rubén va a entrar para platicar acerca de muchos temas más si quieren preguntarle de américa si quieren preguntarle del fútbol mexicano rubén es la persona ideal incluso si tuvieron la oportunidad de vernos el fin de semana con almeida pues sacaron algunos temas y hoy la güera estará con mónica platicando con rené cuellar la delantera del equipo de tijuana eh la la liga femenil pero pues está todavía como en ascuas no está en ascuas y yo te voy a dejar aquí un papelito a ver cómo te gustaría ver una y liga también de el fútbol femenil te gustaría por supuesto ya lo exigieron ya lo pidieron hay un tema el fifa solamente tiene algunos equipos femeniles algunas elecciones que eso ese sería el tema pero sería bastante agradable verlo ver cómo se desarrollan demasiado café pero dicen ahora por eso no duermes pero por eso no duermes no es cafecito es cafecito endulzado con con dulce este el que es este cafecito como se llama este azúcar mascabado no 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 este y es que es que te lo puedo decir en en venezolano pero no me acuerdo no este ah se me olvidó este el papelón pues el papelón en venezuela ahora lo busco ahora lo busco mientras una noticia triste su esposa anunciaba el día de ayer y era lo que queríamos platicar de automovilismo el día de hoy pues es una de las grandes estrellas del automovilismo de los pilotos legendarios uno de los rivales más fuertes de fangio fangio hay que recordar que por los por todos los pilotos siempre está en el top tres más me atreves en el top dos del mejor piloto de la historia luis mario totalmente de acuerdo gracias judith piloncillo ella ya ella ella sí capturó la este oye lo de fangio sí triste ojalá ojalá en un ratito más pueda entrar chacho lópez pero ha sido un año complicadísimo pero en todos los aspectos particularmente la fórmula 1 ayer nos preguntaban en redes sociales el gran premio de mónaco está cancelado tú sabes más tengo entendido que hasta el momento cancelados ya oficialmente dos uno de ellos mónaco exactamente me parece que ese es el 54 si no recuerdo que nunca había sucedido nunca se había cancelado un gran premio de mónaco así que por supuesto como hemos visto cosas inéditas con las consecuencias de este virus la fórmula 1 es una de ellas y luís mario es bien interesante porque hay varios pilotos que terminaban contrato al finalizar esta temporada entonces se va a poner muy interesante en cuanto puedan acomodar el calendario se habla de puerta cerrada se habla por supuesto de acomodar cuatro grandes premios en enero que eso también ya ha sucedido no sería la primera vez así que ya tienen un poquito de experiencia en eso y ya de ahí decidir qué va a suceder con pilotos uno de ellos es sebastián petel con ferrari el otro de ellos es richardo con renault así que veremos qué sucede en en la próxima temporada había cambios también para los automóviles y para un tope financiero para cada escudería que se van a retrasar todo esto a consecuencia de el coronavirus si es amanecer viendo la vuelta chula gracias eso oye el calendario de la fórmula 1 incluso estoy leyendo para la gente que quiera seguir la fórmula 1 y lo de lo de Fangio usted se puede meter hay hay un vídeo muy especial de la leyenda mister morrer usted lo puede ver en la página oficial de la fórmula 1 y desafortunadamente la fía no sabe qué hacer con el calendario todavía güera y conforme pasan las fechas conforme pasan los días se siguen cancelando algunos premios teníamos la esperanza de que arrancara en canadá y canadá parece que también ya entonces perdido el 14 de junio el que sigue me parece es francia la fecha que sigue es el 28 de junio mira como 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 el calendario está en stand by la situación es complicada estoy buscándote así qué es lo que sigue pero conforme conforme van las cosas incluso ya hay un ya hay una sección especial en la página de la fórmula 1 hablando sobre el covid 19 como la fórmula 1 está atacando como la fía también está atacando este tema para para evitar que que sea algunos plantean una fórmula 1 sin público en las tribunas pero a ver güerita tú sabes la cantidad de elementos que participan en una carrera entre constructoras entre televisión entre toda la gente que está incluso en la zona de pista pues simple y sencillamente es imposible si la situación de la salubridad no se mejora de aquí a que inicie cualquier carrera de fórmula 1 por supuesto hay en cada escudería hay cientos de personas como bien dices obviamente las que tienen más presupuesto pueden llegar hasta miles de personas son las que viajan de gran premio a gran premio y ya dependiendo de la escudería pero seguramente son cientos entre cada una ahorita que estaba viendo los comentarios hablaban de vidal preguntaban del barcelona y creo que mucho que platicar del barcelona del barcelona otra vez este un barça gay pues es que siguen saliendo noticias desmario y es que el día de hoy se anunciaban otras empresas que han estado envueltas en este fagate con cuestión de facturas y con cuestión supuestamente de dañar imagen de ciertos jugadores contratados por la misma empresa del barça jugadores como piqué jugadores como leonel messi y eso si es que se llega a comprobar bomba explosión barcelona es que es que yo creo güera amigos que nos siguen acá y que preguntaban sobre el fútbol fío barcelona barcelona está podrido en la cúpula en la parte de arriba o sea es más que evidente la situación es distinta en el terreno de juego a lo que está sucediendo en el aspecto administrativo por ahí estaba leyendo güera que que algunos todavía sueñan y nuestros compañeros de la última palabra si usted quiere seguirlo también hablaron con sergio ratón zárate que tiene parte de la representación de lautaro martínez jugador del inter y decía estaba algunos están afirmando pero decía si estaba algo con el barcelona yo no sé si él estaba en el verbo como tal en argentina es estaba pasado o sea ya no está o estaba queda todavía en posibilidad yo creo güerita que con lo que se está viviendo en el barcelona en materia económica en materia administrativa no podemos esperar un gran fichaje o sea las cosas no están bien en barcelona porque se habla tanto de de grandes fichajes cuando sabemos que el mercado no va a ganar y lo digo también por tottenham hay muchos rumores acerca del precio que le quiere poner a harry kane por supuesto jugadores más 227 millones ok y justamente 227 millones y sería todavía para saldar un poquito de los costos hay que recordar que no pudieron contratar jugadores que estrenaron estadio así que las cosas son poco a poquito con el equipo pero se habla ha sido 227 millones 227 millones escucha lo que te estoy diciendo estábamos hablando de un mercado que se tendría que bajar y que tendría que regresar a la raíz y que el fútbol y entonces no entendemos de dónde salen serían estos rumores o de dónde está saliendo este tipo de noticias no te lo te lo garantizo no mira para más para aclarar varias cosas lo estaremos platicando durante la semana porque me dicen por acá que ya llegó en un bólido chacho lópez o sea me dicen ya está dentro del chat así que inviten a platicar a chacho lópez güerita te dejo con mister chacho no no veo a chacho o pues o sea chito si nos estás viendo para que nos pongas querer entrar y nosotros o yo le puedo mandar el request no a ver si según yo si puedes mandarle el request pero no sé si yo te esté estorbando aquí un poquito o sea como que como que en la ecuación del motor como que en la ecuación del motor no sé si te estoy dañando sabes habría que ver si está en el chat esos son los rumores bueno no 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 es que así está pasado o sea CR7 si está pasado en 70 millones 70 millones 75 máximo millones tomamos en cuenta querido Mirra que tiene que ver mucho el factor de la edad Cristiano Ronaldo 35 años de edad mucho más joven no se comparan lo entiendo pero habrá que estar bien bien conscientes este año olvídense de los fichajes estratosféricos a ver pero por qué si se está hablando de 227 millones si pero sabes que sabes que a ver es como si yo ahorita te digo que Raúl Alonso Jiménez va a jugar para el el grandísimo Milan pues o sea me estoy inventando la nota estás de acuerdo o sea necesito yo generar un poco de polémica y muchas de estas notas generan eso generan el 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 click en las redes sociales lo sabes fuera por cuestión de noticias o sea generar también no sé yo ya estoy súper mal pensada por cuestión del Tottenham o de los no es Tottenham en específico pero de los equipos para intentar entrar justamente en de esta situación del mercado de pasar a sus jugadores más altos hay que recuperar hay que recuperar la feria no hay que recuperar el dinero día a día o sea por acá nos decían por ejemplo oye la Bundesliga se va a reactivar bueno parecería que sí pero no sabemos realmente ellos habían presupuestado a mediados del mes de mayo algunos señalan que Italia podría estar prácticamente a finales del mes de mayo o sea todavía está en el aire muchísimas cosas no podemos decirlo podemos presupuestar ello pero no hay una confirmación real habrá que ir día con día recordemos que por ejemplo hay días muy buenos buenos entre comillas en relación al COVID-19 en Italia y España y hay otros no tan buenos entonces todo depende de la cuestión de la salud a nivel internacional para que se pongan en marcha las actividades por ejemplo güerita en en China que ya están más o menos saliendo del tema todavía no se reactiva absolutamente nada de materia deportiva entonces habría que tomar también los ejemplos qué va a pasar no lo sabemos capaz mañana la güera nos dice que arranca el fútbol de Italia el 15 de mayo y yo les digo que arranca el fútbol de Alemania y estando dos días antes capaz ni siquiera arranca no o sea todavía está en el aire esta situación todavía no han dado fechas lo que sí es cierto es que hubo una reunión en donde la UEFA empezó a a ver también se hace cada semana empezó a a aventar fechas posibles de lo que podría suceder sabremos si será puerta cerrada o no más adelante y si se confirma que podría ser en agosto no pues sí podría ser y por acá nos preguntan la Champions no la Champions todavía sigue en el aire se tiene que acabar por ley en la UEFA lo que desea es finalizar el torneo güerita te voy a dejar para ver si entra Rubén Rodríguez con más información a Rubén que le encanta tener información del fútbol mexicano o a ver si aparece Chacho López que creo que se fue a dar todavía una vuelta más para llegar a los pits y estar contigo vale aquí lo esperamos en los pits muchas gracias Luis Mario un besote güera bueno pues ahí tienen a querido Luis Mario y las bufandas famosas de Luis Mario vamos a ver ya tengo aquí a mi querido Chacho vamos a esperar a que a ver si lo logramos conectar ay por fin mi querido Chacho hola hola buenos días ¿cómo estás Chacho? te he extrañado mucho oye yo te veo volteado no sé cómo me ves tú yo te veo bien pero también medio volteada pero no sé qué se puede hacer en estos casos no sé a lo mejor yo me pongo del lado así así y yo ahí empatamos las imágenes bueno está bien mira para alguien que está sentado me ve a mí perfecto y alguien que está acostado en la cama también porque ya ve perfecto exacto son dos perspectivas exactamente un día muy importante Chacho y de verdad te agradezco que estés con nosotros porque hay muchas cosas acerca del automovilismo y además aprovechar tu presencia para platicar de Stirling Moss y y este gran piloto que se convierte en una leyenda por supuesto en el automovilismo uno de los rivales más fuertes de Panjo el campeón sin corona así es el campeón sin corona fíjate que es muy doloroso porque como tú dices se pierde una de las grandes leyendas de la fórmula 1 quedan muy pocos o ya quedan pocos de esa generación de hecho Stirling Moss fue el último de esa generación y doloroso también porque un hombre muy querido un hombre muy querido yo personalmente no tuve oportunidad de conocerlo aunque tuvimos por ahí algunas oportunidades pero nunca se nunca se dio pero eso no no fue por otra cosa sino porque pues él siempre tenía muchas muchas ocupaciones el gran punto es que Stirling Moss como te decía fue él tenía un dicho por el tema de los cuatro subcampeonatos que nunca pudo convertir en campeonatos se decía no importa tanto los números sino importa cómo te recuerdan tus otros rivales los otros compañeros y la verdad es que con toda la gente que yo he platicado automovilismo siempre hablan maravillas de Stirling Moss de hecho los pilotos más queridos que yo recuerde por pilotos mismos son Jim Clark y Stirling Moss no curiosamente los dos ingleses los dos rapidísimos y los dos además súper caballeros y creo que una de las cosas más importantes que hizo Stirling Moss fue tener un estilo de manejo siempre igual porque siempre manejaba durísimo siempre manejaba a tope y eso fue algo me parece a mí que fue desarrollando la escuela de los pilotos ingleses que siempre son pilotos muy muy rápidos y que pues prácticamente cuajó no como como ese tipo de pilotos y eso por la importancia que tiene Inglaterra para formar pilotos o tuvo Inglaterra para formar pilotos como Alan Prost a Ayrton Senna y todos los que pasaron por ahí se hizo prácticamente un estilo es una pérdida muy dolorosa me preguntaba mucha gente y ayer lo comentábamos con nuestros colegas en la G en Central Fox si había tenido algo que ver con COVID-19 no tuvo nada que ver con con esta enfermedad Stirling Moss parecía una enfermedad muy larga él tenía me parece algún problema renal y pues se le fue complicando en los últimos meses Stirling Moss tiene también fíjate güera entre otras cosas un un récord que me parece pues simbólico no pero habla de la gran la gran potencia que tenía como piloto él tenía ya él murió a los 90 el día de ayer tenía en el 2003 pues tenía 77 años una cosa así y lo invitaron a correr un auto de su época en el festival de la velocidad en Goodwood y de pronto salió hay que recorrer una milla en el ascenso y pues él pues toda la gente lo veía ya muy grande como para manejar pues le dio tan duro le dio de verdad tan rápido que chocó se accidentó estuvo muy grave después de ese accidente fue todo un escándalo porque mucha gente le reclamó a los organizadores de Goodwood que cómo habían permitido no que que Stirling Moss además una joya para los británicos se accidentara no en ese en ese festival cuando se recuperó él salió a defender a los a los promotores de Goodwood y dijo a ver señoras y señores yo soy piloto de carreras no importa que esté viejo no importa que esté como esté yo salgo en un coche de carreras y le doy tan duro como puedo fallé ni modo me accidenté pero no pasó nada y la gente de Woodwood no tiene la culpa esa es más o menos una te da más o menos una perspectiva de lo que era Stirling Moss y ese es el récord tal vez del piloto que tuvo un accidente a mayor edad en la historia nunca nadie antes en un coche de carreras había tenido un accidente grave como el que tuvo Stirling Moss de alta velocidad en una pista como es Goodwood además en estas condiciones eso te habla no de de lo importante que es este gran personaje y hay que verlo también como es uno de los factores por los que mucha gente se enamoró del automovilismo por supuesto que de los 50 al día de hoy ha cambiado muchísimo pero los fanáticos de mucho tiempo como lo eres tú que eres un experto ya además mucho tiempo sabe lo que significa por su estilo de manejo que alguien como él te enamora y te lleve por supuesto a un deporte me dice la productora checho que si volteas la cámara creo que lo logramos creo que logramos estar los dos voy a bajarla aquí del pie ahora la voy a detener yo pero bueno ahí estamos ya ahora ya te puse a trabajar no 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 estoy estoy perfecto chacho las dudas que va a pasar con la temporada de fórmula 1 tú estás de acuerdo con las declaraciones de Eccleston que de pronto nos saca de onda que él haya dado esas declaraciones de tener ya que cancelar por completo la temporada de fórmula 1 pues está muy interesante ese tema porque déjame explicarle a todo el auditorio una cosa que me parece importante me parece relevante bernie vendió como todos sabemos la fórmula 1 se la vendió a liberty media y me parece que bernie no quedó tan satisfecho de quedar fuera del mundo de fórmula 1 viene esta crisis y qué es lo que ha pasado va a haber pérdidas multimillonarias no solamente para los equipos para la organización para la fía va a haber pérdidas por todos lados y la el valor sustancial de fórmula 1 va a bajar muchísimo mientras más se hable en torno a esto pues obviamente las acciones de fórmula 1 mientras más tarde en recomponerse el calendario o la temporada pues obviamente el valor de fórmula 1 va a ser menor lo que muchos están especulando es que esta es una de las estrategias que está teniendo bernie para poder en algún momento cuando se recupere todo el tema pues poder ofrecer y recomprar la fórmula 1 a un precio mucho más bajo hay que tener en cuenta una cosa bernie es un genio de los negocios no por nada es uno de los hombres más ricos del mundo y esa podría ser una podría ser una opción bernie no la hubiera metido al tema si no hubiera algo estás de acuerdo completamente completamente yo cuando lo leí dije aquí me parece que hay un trasfondo y ahora hablando con los expertos me parece que por ahí puede ser que va a suceder con pilotos como sebastián fetel que sabemos que al final de esta temporada termina contrato con ferrari se dice que ya lo ofrecieron pero con menor salario y que otros pilotos estarían moviendo o en ese dominó al final de la temporada pues mira yo creo que va a ser muy difícil que haya cambios muy muy radicales por lo que te decía va a haber muchas pérdidas económicas los equipos de hecho están ya actuando con en base por ejemplo en los que tienen base en reino unido los que están en inglaterra en base a la protección financiera que le está dando el gobierno la mayoría de ellos incluso jaz ahora el fin de semana puso ya en suspensión laboral a todos los trabajadores para no tener que despedir más adelante entonces va a ser financieramente va a ser un problema fuerte a mí me parece que por eso mismo no va a ser tan fácil renovar o cancelar contratos como podría ser el de fetel como por ejemplo otro que termina contrato es el mismo perstappen creo entrarían en renovación pilotos como hamilton el año que entra entraría también checo pérez en fin hay una serie ahí de pilotos que tendrían que cambiar los pilotos de reno por ejemplo también tanto richardo como como con entonces a los equipos estos se les volvería un si tratan de negociar bajo las mismas bases como si la fórmula 1 hubiera seguido normal creo que van a van a tener todavía mucho más complicaciones económicas yo creo que la mayoría van a seguir por lo menos en el 2020 2021 y se van a comenzar a renegociar los contratos a partir de 2022 el caso que tú dices es emblemático no el de fetel porque pues se sabe que él mismo tal vez no esté tan contento como hace un par de años en la escudería y seguramente la escudería tampoco lo está porque ahora tienen a leclerc y leclerc les está dando muy buen resultado el tema es que imagínate no o sea tú cambias en este momento los equipos después de la pretemporada dejaron cierto nivel como como expectativa y si tú haces cambios muy fuertes cuando no sabemos cómo le vaya a ir a los equipos si se hace una temporada corta o muy corta en esta recomposición del calendario del 2020 va a ser muy difícil que los pilotos se puedan acostumbrar rápido a trabajar con los equipos y con los coches de fórmula 1 en la temporada siguiente con el mismo reglamento metes a un piloto nuevo y te estás complicando la vida yo creo que se van a congelar todo ese tema de los contratos por lo menos hasta la temporada 2021 y a partir del 22 a lo mejor ya hay negociaciones existe también algo más ciertas reglas o cambios en la fórmula 1 que crees que se vayan a atrasar hasta 2022 por cuestiones económicas pues ahora se están colocando por ejemplo restricciones hacia el desarrollo de los motores que esto es algo fundamental porque no puedes pensar que van a que van a mantener el mismo nivel si es que están desarrollando o algunos equipos un mucho más poderoso mucho más potente que otros y eso lógicamente obliga a las a la fía a poner cancelación en ese tipo de desarrollos se cancelaron también todos los desarrollos de aerodinámica no va a haber aerodinámica nueva los chasis van a seguir siendo los mismos y esto es lo que tenía que hacer la fórmula 1 están poniendo las cosas digamos a enfriar hasta que cambie el panorama mundial y evidentemente ahí ya podremos ver los nuevos reglamentos pero por lo pronto yo creo que la temporada que se haga si si es que reanudan pronto en este 2020 se prolongará con el mismo equipamiento hasta 2021 y probablemente el nuevo reglamento pudiera empezarse a gestionar en 2022 para 2023 porque pues porque un cambio de coche nada más para que tengamos una idea de lo que significa en cuanto a dinero equivaldría a unos en un equipo más o menos modesto hablamos de racing point por ejemplo que tendría que gastar unos no sé unos 700 800 millones de dólares para construir bajo un nuevo reglamento con todo el desarrollo 700 800 millones de dólares aparte del presupuesto que necesitas para el año entonces es mucho dinero o sea construir un coche de fórmula 1 es muy 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 costoso porque no solamente es fabricarlo sino que es desarrollarlo para que tenga evidentemente la la capacidad que estás buscando oye chacho y ahora en esta en este aislamiento social mucha gente me ha preguntado sobre drive to survive y me parece quiero la opinión de un experto creo que está muy bien hecha visualmente es muchísimo para disfrutar creo que llegas a conocer mucho de la fórmula 1 sobre todo para los que no son fanáticos de a lo mejor gran premio tras gran premio pero los que son fanáticos hablan de una cosa y es como no están contando las verdaderas historias de cada uno de los pilotos o de las relaciones entre ellos tú cómo calificarías a drive to survive por ejemplo yo yo creo que como tú dices fue muy buena visualmente creo que es una de las mejores formas que hemos tenido no solamente en los últimos años sino en toda la historia de ver las carreras de coches porque realmente tuvieron la fortuna y la la complicidad tanto de los organizadores como de los equipos y si visualmente yo creo que en cuanto a edición en cuanto a la forma que tienen de relatar las historias fue buenísimo el problema que yo le vi a final de cuentas es que no todas las historias están contadas como deberían estar contadas se abusó por ejemplo de la posición de daniel richardo que me parece que daniel richardo es un gran tipo es súper simpático y todo pero ante todo es piloto de fórmula 1 entonces de pronto abusar de ese tipo de cosas a mí en lo personal no me pareció lo mejor creo que lo que a toda la gente en méxico le llamó la atención fue el tratamiento de la primera temporada en el duelo entre esteban nocón y checo pérez sin embargo son los mismos productores del documental de ayrton senna y en el documental de ayrton senna ellos utilizaron la misma fórmula hicieron una rivalidad que fue demasiado acentuada entre senna y prost pero poniendo a prost como el más malo y el villano y todo eso y la verdad creo que es bueno en algún punto porque como tú dices llamas la atención tal vez de nuevos aficionados con este tipo de historias tan descarnadas pero me parece que falta un poco a la verdad porque bueno en el caso de senna prost todos sabemos o sea los dos eran muy buenos pero los dos también podían ser muy malos y en el caso de opón y checo pérez me parece que es casi lo mismo o sea los pilotos de carreras siempre van por la suya nunca van a darle nada al dejunto y eso fue lo que pasó entre ellos dos entonces creo que en ese sentido si cambia un poco la perspectiva de lo que podría ser la imagen de los pilotos por otro lado a mí me parece también que nos enseñaron cosas muy muy buenas no sé si recuerdas el capítulo de Mercedes en el gran premio de Alemania que preparan todo para el festejo de los 125 años de Mercedes y ves por ejemplo como se les cae, se les derrumba todo el festejo, pierden la carrera, Hamilton está enfermo esos son los dramas que de pronto pues en las transmisiones de televisión no te da tiempo de contarlos no te da tiempo o no puedes profundizar tanto y la verdad es que ahí vimos cosas muy padres vimos un capítulo muy bueno por ejemplo el de los pilotos de Red Bull tanto Pierre Gasly como su compañero exacto y todo el drama que vivieron y todo el drama personal incluso que hay entre ellos dos me pareció muy buena esa parte y creo que si tiene esos pasajes muy muy buenos la verdad es que yo la recomiendo, yo la recomiendo mucho y recomiendo también que se vean otro tipo de películas y series a mí lo que me gustó es conocer un poquito más a los pilotos dejando atrás la historia de rivalidad entre ellos porque no todas como bien dices son verdad o no todas están para el mismo lado pero sí creo que conocer por ejemplo el primer podio de Gasly y entonces ver esa emoción ya como humano más allá del piloto mueve mucho pero tú que eres experto yo sé que hay otros documentales que nos puedes recomendar o algunas películas para este aislamiento social el de desmagia lo tengo aquí para apuntar órale, mira, bueno lo que vamos a ver esta semana yo de entrada les recomiendo a los que no la hayan visto creo que nadie que sea aficionado la ha dejado de ver es Rush a mí me parece que esa es una de las mejores películas de carreras que ha habido porque retratan muy bien a Nicky Lauda, retratan muy bien a James Hunt la rivalidad entre ellos dos, cómo está desarrollada la película a mí me parece de lo mejor que hay y yo la recomiendo mucho aquí en mi casa la vemos muy seguido la verdad es que me gusta mucho, nos gusta mucho yo les recomendaría y todos los que vieron la película de Ford contra Ferrari que la recomiendo también, me parece muy buena me parece que es una historia también bien contada, bien dramatizada pero yo les recomiendo un documental que está casi en todos los streamings que se llama La Guerra de 24 Horas esa película o ese documental es un mini documental que retrata muy bien lo que sucedió en esa época y sobre todo en ese automovilismo de resistencia donde competía en Ferrari, empezó a competir Ford, competía Maserati, competía Porsche por ahí en algunos momentos sale Pedro Rodríguez que era la gran estrella de ese tipo de carreras en esos momentos y te da una idea por ejemplo de cómo fue o por qué tuvieron tanto éxito con el equipo de Carroll Shelby contratando no a un gran piloto sino contratando a un mecánico que sabía mucho de carreras y que sabía manejar muy bien y que a final de cuentas es como el centro de esa historia pero te da una perspectiva diferente yo recomendaría una que siempre recomiendo y la pueden ver en YouTube que se llama One, así uno es un número uno nada más es una película que habla de lo peligrosa que fue la Fórmula 1 en la década de los 70 en donde por lo menos cada temporada y hubo varias temporadas así morían entre cuatro y cinco pilotos muertos entonces es una película donde te habla de François Cévert te habla de la lucha que tuvo por ejemplo Jackie Stewart con las autoridades de la Federación Internacional para mejorar no solamente los coches sino los circuitos antes por ejemplo era terrible porque corrían en circuitos en donde te ibas directito a los árboles no había barrera, no había nada salías de la pista y era arbolazo y así se mató por ejemplo Jim Clark que lo recordamos hace poco entonces te habla de todo eso y es un documental buenísimo súper emocionante súper dramático totalmente realidad además otros dos que me gustaría recomendar es la historia del equipo Williams de Fórmula 1 así se llama el documental Williams exactamente me parece muy bueno está un poco dramatizado pero me parece muy muy bueno porque te da muy bien la idea de quién era Frank Williams de lo que fue su situación incluso familiar ahora que su hija se quedó al frente del equipo te das cuenta de varias cosas ahí que pues como que siempre hay en las familias y bueno pues a mí me parece que es muy buena otra que a mí me gusta mucho de Fangio el documental que está ahorita en Netflix es buenísimo yo la verdad lo recomiendo mucho creo que es una del yo he visto varios de Fangio y he leído libros de Fangio y me parece que aquí lo condensan muy bien todo lo que fue Fangio lo condensan muy bien algo que me gusta mucho es que Juan Manuel Fangio III su sobrino que también fue piloto y que sabe por la relación familiar punto por punto los pasos que dio Fangio él explica cada una de las carreras explica cada uno de los momentos incluso cuando él no estaba en Fórmula 1 y te das cuenta de cómo eran los tiempos antes Fangio llegó a correr Fórmula 1 de 39 años hoy pilotos de 39 ya estarían súper retirados en su casa casi con nietos pero esa era la vida de los pilotos entonces y hay otro muy bueno de Bruce McLaren la historia de Bruce McLaren así se llama igual McLaren es un documental que está prácticamente en todas las plataformas creo que es buenísimo te habla también de cómo eran ese tipo de pilotos que era piloto ingeniero mecánico y cómo él mismo con sus propias ideas lograba desarrollar diseñar sus coches y fue campeón del mundo con coches suyos y eso creo que es te da una perspectiva de lo que era el automovilismo antes hay otro hay otro documental es una miniserie que está en Prime que se llama Driver Driver así nada más es una serie en donde se metieron así a las tripas del equipo McLaren de Fórmula 1 cuando estaban Honda y Fernando Alonso entonces te hablan muy muy de cerca de todas las todos los problemas que hubo con el equipo y con Fernando y con los directivos y te pasan las juntas en donde se hablan durísimo y le tiran durísimo al Alonso y se tiran entre los directivos acabó por haber despidos después de ese después de ese documental pero es un documental también muy duro muy fuerte que te da la idea de la gran presión que vive un equipo de Fórmula 1 por ahora es de lo que me acuerdo ¿cómo la ves? lo tengo apuntado aquí ya para ver toda la semana lunes te recomiendo también la historia de Paul Newman como piloto se llama Winning como ganar como ganando es la historia de Paul Newman como piloto que es un súper documental también donde te habla lo mismo ¿no? de cómo Paul Newman acababa de filmar una película y se iba a correr cualquier carrera que le pusieran se metía prácticamente en cualquier coche habla por ejemplo de un coche que tenía él el coche que usaba Paul Newman en su vida diaria era una pequeña camioneta Volvo una B40 de cuatro cilindros pero le hizo modificaciones de Paul Newman con una serie de mecánicos que él conocía y logró tener una B40 de 700 caballos de potencia dice con esta voy al súper y andaba feliz con su camioneta 700 caballos en esa época que era una locura wow y te da ese tipo de secretos no al contrario al contrario un saludo para todos muchas gracias pero por la invitación nos aclaraste el panorama de de qué esperar y qué no esperar para esta temporada de Fórmula 1 tenemos que tener un poquito más de paciencia para tener certidumbre de qué es lo que realmente puede suceder pero el panorama nos aclaraste muchísimo así que chacho de verdad ya sabes que agenda mi Instagram todo esto es tu casa para recibir tu sabiduría no muchas gracias muchas gracias yo simplemente concluiría porque hay mucha gente que me está preguntando o comentan si está totalmente cancelada la temporada de Fórmula 1 yo les diría que la Fórmula 1 está haciendo lo que tiene que hacer está haciendo financieramente logísticamente todo lo que tiene que hacer para poder reanudarse lo más rápido posible y lo están haciendo muy bien esa es la verdad el problema es que no sabemos qué vaya a pasar más adelante no sabemos qué vaya a pasar de aquí a septiembre de aquí a octubre y pues dependemos de eso no hay que como tú dices tener paciencia estar tranquilos estar relajados y pues seguir no hay duda van paso por paso porque exactamente nos vimos sacados de onda en el gran premio de Australia se cancela no se cancela pero a partir de ahí me parece que han hecho como bien señalas chacho muy bien las cosas y se han ido protegiendo en cuestiones de salud de seguridad y económicamente sí sí porque todo todo tiene que ver no es una pinza una tenaza que cubre lo que hace la otra y eso creo que lo están haciendo bien en Fórmula 1 creo que financieramente les va a ir muy mal van a perder muchísimo pero ellos están preocupados por hacer cosas rápidamente para para volver y ahí es en donde pues seguramente se puede recuperar la Fórmula 1 mucha gente también me pregunta sobre el gran premio de México el gran premio de México a mí me parece que está hasta este momento sin problema alguno yo creo que no va a haber ninguna dificultad porque va me parece que va a evolucionar bien todo hemos visto que en nuestro país las cosas no van mal no van como fueron en otros lugares esperemos que así sigan esperemos que todo siga bien en toda nuestra región en todo el continente pero creo que también se están haciendo bien las cosas la gente de gran premio de México está trabajando todos los días todos los días con la gente de Fórmula 1 para saber exactamente qué pasos dar y desde mi punto de vista una de las tablas de salvación de la temporada podrían ser los grandes premios de Estados Unidos de México y de Brasil así que vamos a ver pues ahí nos vemos ¿no Chacho? ¿o qué? ahí nos vemos claro que sí nos estaremos viendo mi querido Chacho muchas gracias y te vamos a seguir molestando en redes de Cine Sanamente Más para que nos vayas contando los avances de Fórmula 1 ¿está bien? seguro aquí estaré con mucho gusto perfecto muchísimas gracias no al contrario gracias gracias a la agenda gracias a todos oigan y les dejo a Rubén ya nos extendimos y les dejo a Rubén pero nos estaremos viendo muchas gracias mi Chacho gracias gracias de nuevo